qué tal mis amores bienvenidos a humaira tv cocina hoy les traigo una receta que se van a chupar los dedos es unas canasticas de plátano verde o de patacón la vamos a rellenar con camarón es una receta fácil y deliciosa para la hora del almuerzo así es que sigan los ingredientes que vamos a utilizar en esta deliciosa receta son camarones por supuesto vamos a utilizar plátano verde ajo vino tinto mayonesa salsa de tomate sal un poquito de cilantro o perejil así es que empecemos con los pasos lo primero que vamos a hacer es que vamos a pelar el plátano le quitamos las puntas y lo que yo hago es más o menos por donde o el tamaño que le voy a hacer es este corto el plátano y luego para mí es más fácil quitarle la cáscara al plátano pero ustedes lo pelan de la manera que se les facilite vamos a colocar al fuego un sartén preferiblemente hondo para que nuestros patacones pues se cocinen completos le echamos aceite en muy buena cantidad esperamos que esté caliente para colocarle los patacones cuando el aceite ya esté bien caliente colocamos los plátanos y la temperatura debe estar media para que no se nos vaya a a fritar por fuera y quedar crudo por dentro sino que nos quede más o menos cocido por ambos lados aquí ya han pasado más o menos entre 5 y 7 minutos los revisamos y ya es hora de sacarlos miren cuando tengan ese color dorado así ya están listos cuando ya los tenemos así listos acá este esprimidor es de naranja y le coloque papel film pero ustedes pueden también colocarle una bolsa arriba y abajo entonces lo que hacemos es que le colocamos el patacón y vamos a oprimir así 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 fuerte y queda lista la canastica si ustedes quieren arreglar los bordes emparejar los ponerlos más prolijos se puede hacer pero lo bonito de la canastica es que tenga la forma normal natural con que nos queda con esta herramienta bien con el aceite bien caliente vamos a colocar las canasticas de esta manera vamos a colocar de a dos y esperamos que ellas se friten bien por el asiento y vamos a voltearlas para que se friten por el lado de arriba miramos si ya están y las volteamos cuando ya están listas las vamos a sacar en un pañito y le vamos a colocar sal común y corriente como cualquier patacón vamos a pelar tres dientes de ajo y lo vamos a machacar con un poquito de sal para hacer una pastica y lo llevamos al mortero y le colocamos un poquito de sal ahora voy a picar un poquito de cebolla cabezona y también voy a picar una ramita de perejil esto lo vamos a llevar a sofreír junto con el ajo aquí estamos colocando el sofrito del ajo la cebolla y el perejil y aquí estamos colocando el sofrito del ajo la cebolla y el perejil Mientras esto se nos sofríe, vamos a coger los camarones y vamos a secarlos con una toallita absorbente porque los vamos a colocar a este sofrito. Tienen que estar bien sequitos que no escurra el agua. Esto sale un olor delicioso. Acá ustedes pueden colocarle un poquito de cominos, un poquito de paprika. Vamos a colocarle un poquito de paprika. Revolvemos y colocamos los camarones. Le colocamos otro chorrito de aceite. Y esperamos que se sofrían, más o menos de unos 5 minuticos. Cuando ya han pasado más o menos de 3 a 4 minutos, voy a colocarle un chorrito de vino. Puede ser vino blanco. En este caso yo tengo vino tinto. Y vamos a esperar que se evapore un poco el vino. Ya han pasado más o menos unos de 8 a 10 minutos, tiempo completo de cocción. Les recuerdo que yo estoy utilizando un camarón que ya viene desvenado y viene precocido. Por eso no hay que dejarlos tanto tiempo. Si tuviéramos camarón que no viene precocido y que viene con la avena, hay que quitarle primero la avenita, lavarlo bien y dejarlo cocinar un poquito más. Ahora voy a preparar una salsa rosada y tengo mayonesa y salsa de tomate. Voy a colocarle un poquito de salsa de tomate a la mayonesa. Y simplemente lo vamos a batir. Esta será la salsita con la que yo le voy a colocar a los camarones. Aquí ya tenemos lista la salsa para colocársela. Muy bien, aquí ya tenemos listas las canasticas. Vamos a colocar los camarones. Si ustedes quieren que conserven el color rosado, usen el vino blanco. Yo usé el que tenía. Los vamos a acompañar con arroz blanco. Y aquí les vamos a colocar la salsita rosada. Voy a degustar esta delicia de camarones. Es una receta muy fácil, muy rica. Y bueno, vamos a ver qué tal me quedó. ¡Mmm! ¡Delicioso! La textura del camarón quedó perfecta. El tiempo de cocción fueron 10 minutos más o menos. Recuerden que usé este camarón que está precocido y desvenado. Lo pueden encontrar muy fácil en filetes casa de carnes. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Definitivamente es un plato delicioso. ¡Háganlo! Yo sé que de pronto el color oscurito del vino le da un color diferente, pero queda con un sabor delicioso. Así es que los veo en 8 días. ¡Chao, chao! E bulky! Gracias por ver el video.